Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué lugar del maravilloso planeta te encuentres, te doy la bienvenida a Plataforma Holística 333, que es un espacio, un lugar de encuentro de personas comprometidas en esta nueva humanidad que estamos transitando y que queremos transitarla juntos y aprendiendo juntos. En este día quisiera darle la bienvenida a un gran amigo maestro que admiro mucho, que nos va a contar su método y bueno, ya le vamos a hacer un montón de preguntas que ustedes mismos me han enviado, así que sin más espera, gracias Raúl por estar aquí. Gracias a ti Claudia, un placer, ya lo sabes, es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que están ahora siguiendo tus redes sociales y todo lo que tienes que contar que es muy interesante. Gracias, es verdad, hay un montón de cosas que vamos a ir charlando y que ya estuvimos introduciendo a la audiencia qué es lo que es la metodología ARD. Pero antes de eso me gustaría preguntarte algo, ¿quién es Raúl Durán? Porque no siempre se dedicó a esto, ¿verdad? No siempre. La primera frase que me ha surgido es, todos tenemos un pasado, ¿verdad? Y en ese pasado, pues en el pasado de esta vida, particularmente dentro de esta vida, pues yo me he dedicado a muchas cosas. Vengo del mundo de los negocios, vengo del mundo del derecho, vengo del mundo jurídico, del mundo de la banca, es decir, brick and mortar, o sea, puramente material y muy enfocado en lo que era la materialidad y el dinero y, en fin, toda la sociedad, el capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié Derecho, como digo, en mi ciudad natal, en Jaén, la universidad, y me dediqué fundamentalmente a eso. Banca, inmobiliaria, seguros, todo muy Arquetipo 8, por cierto, como podrás ver. Sí, sí, después vamos a hablar de los arquetipos, pero lo que más me interesa, me encanta lo que contás, porque justamente una de las cosas que quiero que charlemos es esto de estar en el propósito del alma, ¿no? En el vivir el propósito. Y te hice esta pregunta porque a mí me llama la atención, y además es un ejemplo, no es que me llame la atención porque a mí me pasa lo mismo, pero es un ejemplo de que uno puede nacer y empezar a hacer cosas que tiene que hacer, que le van surgiendo, pero a través del conocimiento de uno mismo y a través de distintas experiencias, uno empieza a transitar otro propósito y que seguramente es el que tiene que vivir, ¿no? Por eso te hago esta pregunta, porque nada que ver, creo que con lo que empezaste a hacer y esta etapa de tu vida. Así es, y luego, bueno, en un momento dado de mi vida, pues surge esa mega actualización de alma, esa hiper actualización de alma, en donde a través de un evento muy traumático, que en mi caso fue una enfermedad, pues empiezo a hacerme una serie de preguntas acerca de la realidad del mundo y de qué vida quiero yo vivir, ¿no? Si realmente yo quería vivir la vida que estaba viviendo, que yo sentía que realmente sí, aportaba mucho porque me iba muy bien, ganaba mucho dinero, tenía mucho de todo, pero mi cuerpo y mi inconsciente de alguna forma no me estaban, no estaban aprobando, vamos a decir, esas elecciones. Entonces, bueno, a partir de ese momento es donde se produce el gran cambio y donde yo empiezo a investigar, a formarme, a estudiar muchísimo. Cuando uno está enfermo y no puede hacer nada, solo estar en cama o solo estar leyendo, pues lees muchísimo, investigas mucho y claro, eso es una bendición también, ¿no? Yo en aquel momento no lo veía, pero yo siempre digo que tengo un máster en hospitales, o sea, yo no sé las veces que entrar en un hospital ya, espero no entrar en mucho tiempo, ¿eh? Hatsby Shalom, pero el tiempo que pasé en los hospitales, pues le dediqué muchísimo a la lectura, a la investigación y sobre todo a la introspección y a la autoindagación. Y a partir de esa etapa es cuando yo, sin proponérmelo y de una manera natural, empiezan a acercarse personas a mí de manera natural para que yo las aconseje, para que yo las oriente y yo, pero en temas profundos, o sea, es en temas de vitales, ¿no? Y de decisiones vitales muy importantes y de... Y claro, yo alucinaba un poco porque no entendía muy bien por qué venían a mí y que yo estaba en mi pleno proceso, ¿no? Digamos, ¿no? Seguramente, sí. Y sin embargo, bueno, era así. Entonces seguí formándome, seguí estudiando, seguí a partir ya del 2009, 2010, cuando cambio de residencia, ya sabemos que el cambio de residencia es un cambio de DICU muy importante, ahí es donde ya se desata completamente el aspecto terapéutico, ya no solamente para mí, sino para otros. Participo mucho en talleres, en congresos, etc. Y, bueno, colaboré con una de las escuelas más importantes de autoconocimiento de España, que es, bueno, un mundial, que es Enric Corvera. Sí, sí. Un gran maestro y amigo con el que, bueno, formamos parte de su equipo docente, tanto Daniela, mi mujer, que tú conoces, como yo. Sí, sí. Y muchos argentinos, por cierto, allí. A mí siempre me llamó mucho la atención que los argentinos tenían muy introyectado en su cultura la terapia. Es verdad. Hay mucho terapeuta y nos gusta muchísimo todo lo que sea. Y lo conocemos mucho a Enric Corvera. De hecho, estoy estudiando con él bio-neuro-emoción. Y me fascina, me fascina todo lo que, bueno, todo lo que enseña. Pero sí, el argentino es muy así, seguramente. Por eso también tienes una audiencia muy argentina, ¿no? Sí, sí, vamos. Y no solamente eso, sino que la mitad de las personas que trabajan en mi proyecto son argentinas y viven en Argentina. O sea que, sí, así es, ¿no? Y luego yo por Argentina me sentí siempre muy atraído y estuvimos en Argentina incluso dándonos cursos en su día con Enric para médicos argentinos, ¿no? Pero bueno, fue en Rosario, precisamente. Sí. Y lo pasamos muy bien, comimos asado, en fin, lo que se suele hacer allí. Sí. Y bueno, pero en un momento dado yo siento que tengo que seguir mi camino, que tengo que desarrollar algo que llevo adentro y que tiene que ver, pero que no tiene que ver con todo lo que yo venía haciendo. Y entonces cuando aparece la cábala en mi vida. No es que aparece la cábala en mi vida, sino que la cábala de alguna manera estaba ya en mi alma de una manera, en estado potencial, esperando a ser desarrollada por ese disparador vital que de alguna manera viene a tu vida en ese momento y que ahí es donde se dispara. Y en mi caso el disparador fue la decisión de cambiar de proyecto. Dejé el proyecto de Enric y me dediqué a mi propio proyecto y en ese momento de pronto tuve ese sueño que he contado ya en algunas ocasiones de ese rabino que viene a mi puerta con un montón de pergamino, etcétera, y me lo suelta allí en la casa. Y tú dices que, piensas que esto de pasar, de estar haciendo algo o de pasar por una situación difícil como una enfermedad, hace que nos pongamos a reaccionar de otra manera? O sea, es la única manera de aprender a ir hacia adentro? No necesariamente. Yo si algo he aprendido, y esto también lo dicen los maestros cabalistas, que hay dos vías de aprendizaje. Una es el estudio y otra es el sufrimiento. El problema que tenemos en esta sociedad y en este mundo en el que venimos y nos encarnamos es que normalmente la persona que se encarna, salvo rarísimas excepciones, vive dormida en un proceso de ignorancia profundo, en un adoctrinamiento social, en una ingeniería social que procura precisamente el adorbecimiento de las almas y de las mentes, la parasitación de las mentes, para que precisamente el alma no se alimente y al no alimentarse sea débil y no pueda tomar el control. Entonces, claro que hay una vía que es la vía del estudio, pero indudablemente que en mi caso al menos, y creo que en el caso de la mayoría de las personas, para poder acceder a la vía del estudio, tienes que recibir una bofetada, un bastonazo, un golpe tremendo que te venga por la vía del sufrimiento. Porque si no, si tú no tienes una motivación que te haga moverte en pos de un nuevo camino, de una nueva aproximación a tu vida, tú no tienes razones para hacerlo. Ahora, por ejemplo, la situación mundial que estamos viviendo es un clarísimo ejemplo. Es decir, ahora es una oportunidad de oro para que todas las personas se planteen, y yo sé que las que están en tu canal y en el mío son personas muy despiertas, no hace falta explicarles nada, pero bueno, es una oportunidad de oro para decir realmente oye, yo de verdad, ¿qué quiero hacer con mi tiempo? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿A qué quiero dedicar mis energías? Es una oportunidad maravillosa. Entonces, bueno, en mi caso fue así, en tu caso creo que fue, no sé si fue así, pero vamos. Sí, sí, hubo situaciones, o sea, todo este camino del despertar lo voy viviendo, de adolescente, inclusive un poco de la mano de mi madre, que hoy tiene 101 años, así que es una maravilla, y ya he contado eso algunas veces, pero ella iba a yoga, estudiaba metafísica, las famosas maestros ascendidos, y no es que él me los enseñaba, sino que lo hablaba, aún tengo los libritos que ella leía todas las noches, y bueno, eso te va quedando, y después, bueno, experiencias de vida, como la muerte de un hijo, de un marido en muy poco tiempo, hace 25 años de esto, y en ese momento tú dices, ok, esto es muy fuerte, es muy doloroso, y ¿cómo calmo este dolor? O ¿desde qué manera puedo empezar a ver la vida y la muerte desde otro punto de vista? Y si bien este marido maravilloso que tenía, y que siento a veces muy cerca, era muy profundo, y realmente entendía esto que estamos hablando hoy, muchísimo, hoy entiendo lo que él entendía, y que en ese momento no entendía, bueno, eso también me llevó a encontrar elementos de distintas cosas, para poder no solo transitar este camino del dolor, y entender desde otro lado, y entender por qué uno vive ciertas cosas, sino qué hacer con todo esto, para realmente evolucionar como alma, y además ayudar a otros, y de alguna manera te prepara a entender todas estas cosas, si está en tu camino como está en el mío, entender y ayudar a otros a poder transitar, o acompañarlos, porque uno no hace nada por el otro más que acompañarlo en este caso. Y quisiera que, ya que este es el punto de reunión, el tema, la metodología ARD, que tiene una parte muy transgeneracional, pero que es diferente a otras terapias transgeneracionales, porque le has dado un toque diferente, que, bueno, quisiera que nos cuentes cuál es ese toque, en qué consiste y por qué es tan efectiva, bueno, yo doy fe que es absolutamente efectiva, por eso la sigo y la utilizo, pero realmente, bueno, puedo contar un poco después mi experiencia, pero por qué es diferente y por qué es tan efectiva, qué es lo que agregaste a todo esto, en este conocimiento del transgeneracional. A ver, desde un punto de vista de la lógica racional, para que la mente de los cinco sentidos pueda entenderlo, es una metodología ecléctica que bebe de mucho conocimiento distinto, pero en definitiva que tiene una cualidad común, que es el mirar hacia otras dimensiones de nosotros mismos. Esto es fundamental. Entonces, en el acto de mirar a otras dimensiones de nosotros mismos, de mí mismo, de uno mismo, porque todo está en uno, ahí podemos entender que hay una serie de leyes universales, de principios universales, que son los que funcionan cuando tú permites que funcionen, se manifiestan en tu vida cuando tú permites que se manifiesten. Ese permitir que se manifiesten es lo más difícil, porque el alma del ser humano, y esto la Kabbalah lo explica muy bien, porque sabes que el árbol de la vida es el arquetipo metafísico del alma, y cada una de las sefirot está cubierta de una clipá, y esa clipá es la que hace enseñanza espiritual. Pero hay que entender cuando hablamos de no juicio de lo que estamos hablando. No juicio significa aceptar y amar al mundo como es, para que se pueda manifestar todas las partes del mundo tal y como son. También la luz. Porque el problema que tenemos es que nos empleamos a fondo en invertir mucha energía, en confrontar dualmente lo que no me gusta, lo que me hace daño, y eso impide que mi atención mental vuelva la mirada hacia uno mismo y reconozca la luz que hay en mí mismo. ¿Ves tú? Es una trampa increíble de esas clipá, o de esas clipót, en este caso, de esas caparazones, en la Kabbalah se dice clipót, caparazones, cáscara, es como un trapo encima de una bombilla que no permite que la bombilla brille a full, ¿no? Entonces, hay que... Y la bombilla no tiene un solo trapo. La bombilla sería el alma, que no tiene color, la luz de la bombilla, pero van muchos trapos encima. En la Kabbalah van siete, que son las siete sefirotes de Seirampi. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú eres consciente de ese mecanismo fundamental, te das cuenta de que todo empieza a funcionar porque tú permites que todo funcione, por tu falta de juicio real, que es también aceptar el mal como es. Yo siempre cito el Evangelio de Mateo, no os opongáis al mal. Es una gran frase, es muy sabio. No quiere decir que yo justifique a los que hacen el mal, ni que apruebe los que hacen el mal para nada, porque eso es desde el punto de vista dual. Pero yo doy un paso atrás y un paso arriba, en vertical, y me sitúo en mi conciencia, sitúo mi conciencia en un centro de gravedad distinto, que me permite entender y ver la realidad que percibe en mis sentidos de otro modo. Y eso me permite incluir otros sentidos en la realidad. Y mi metodología funciona y es muy potente porque incluye otros sentidos de la realidad porque considera que la realidad es más realidad de lo que los cinco sentidos ven. Sí. Y entonces, claro, ahí sucede la magia, porque tú que has estado, bueno, tú que ya vas estudiando conmigo mucho tiempo, ¿no? Pero que tú has visto muchísimas sesiones, tanto en primera persona como observadora, ¿no? Diremos. Y tú te das cuenta de la fuerza que tiene, por ejemplo, el poder del grupo. Son muchos factores, ¿no? La observación, la capacidad de dejarte sorprender, la capacidad de permitir que se despliegue, la capacidad de darte cuenta de que cuando estamos trabajando en una consulta de la metodología ARD, el tiempo y el espacio operan con distintas reglas, porque estamos en distintas dimensiones. Y en cada dimensión operan reglas distintas. Y lo que tenemos que entender es que el ser humano vive en varias dimensiones a la vez, con reglas distintas en cada dimensión a la vez, y con verdades y mentiras distintas en cada dimensión a la vez. Es esto, la dimensión más elevada que es HLU, HLU donde no hay dualidad, ¿no? Por lo tanto, no hay mentira. Hay la unidad, ¿no? Sí. Y todo esto que contás hace que en esta metodología, cuando estudiamos un caso, ahora nos vas a contar qué tipo, cómo es un poco el procedimiento, nos abrimos a entender las coincidencias que hay en nosotros, en lo que tú llamas el diagrama de la personalidad, que está basado en la fecha de nacimiento, pero a su vez en los distintos miembros familiares del árbol y las distintas historias que se van dando, que hacen que esta información pueda iluminarse para poder ser sanada, reconocida o reparada, ¿verdad? Así es, es muy buena pregunta esa, porque la clave fundamental del método, junto con lo que acabo de explicar, también está en el hecho de que los niveles superiores de tu propia alma tienen un lenguaje informacional, tienen un lenguaje propio, se ve muy bien el lenguaje hebreo. Por ejemplo, el lenguaje hebreo es un lenguaje, que no es un lenguaje, sino que es un lenguaje computacional, pero que pertenece a niveles superiores y niveles inferiores, es decir, es multidimensional. Mientras, por ejemplo, el inglés, el español, no sé, el francés, cualquier lengua vernácula, es una lengua que funciona meramente en la lógica racional y no es capaz de describir, por ejemplo, o sea, no tiene la manera de describir realidades que trascienden el espacio del tiempo en el que la propia lengua está construida. Sí, sí. Esto tú, tú como lingüista, además, creo que lo entiendes perfectamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué lengua o qué lenguaje es capaz de hacer entender a los niveles superiores de tu alma que tú has tomado la decisión de elevar tu alma, de elevarte a esos niveles? El lenguaje simbólico, el lenguaje matemático, el lenguaje arquetípico, de ahí el nombre de mi metodología, y arquetipo Raúl Durán. Ahora, los símbolos pueden ser símbolo unitario o puedes ver en un solo símbolo muchos arquetipos incluidos en ese símbolo. El mejor ejemplo son las letras hebreas. Ya sabes, la letra Aleph es un símbolo muy potente, arquetípico, tiene un valor gemátrico o numérico que es el valor 1, es decir, vale 1 como numerología, pero luego además tú sabes que en la cabalá se puede deletrear cada letra e ir buceando en distintos niveles de profundidad de cada letra. Y todo eso nos lleva a distintas dimensiones de una misma realidad. Entonces, ese mismo esquema, que es el esquema del árbol de la vida, es el esquema que yo tengo en mente cada vez que yo dirijo una consulta. Es decir, yo tengo en mente cada vez que dirijo una sesión todo esto. Inclusive, a la vez que estoy dirigiendo sesiones, estoy meditando en hombres de Dios también. Ah, bueno, esa no lo sabía. Esto no lo saben muchas de las personas, claro, porque es un proceso interno, porque eso me permite comunicar con los niveles superiores de mi alma y con los niveles superiores del alma de todos los que están ahí presentes. Entonces, ese es el secreto cuando cuando encuentras esa información que uno dice, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo es eso? No, no, pero no necesariamente. O sea, es simplemente lo que se suele decir ponerte al servicio. Es verdad. Entonces, una vez que tú te pones al servicio, todo sucede. Lo que pasa es que es muy interesante que quien se pone al servicio tenga un conocimiento profundo, lo más profundo posible de la naturaleza de la realidad. Entonces, claro, no es lo mismo poner, no es lo mismo que se ponga al servicio alguien que es un técnico muy avanzado, digamos, de, no sé, de electrodomésticos y pueda reparar un electrodoméstico muy avanzado que alguien que, bueno, que solamente puede, que arregla electrodomésticos, pero que igual puede arreglar un frigorífico de estos de hace 25 años, te lo puede arreglar, pero no es la misma disposición. Oye, y el técnico que arregla el frigorífico de hace 25 años tiene toda la disposición del mundo, ¿eh? Está al servicio, pero le falta la actualización, el conocimiento. Por eso es tan importante la parte del conocimiento y el estudio continuo. Es decir, nunca dejar de formarse, nunca dejar de estudiar, porque eso es lo que amplía tu vasija y lo que te hace que cuando te pongas al servicio puedas ver aspectos de la realidad mucho más que lo que ven otros. De eso doy totalmente fe, porque el estudio constante es como que cada vez que uno se aproxima a un tema, que por ahí lo vimos, no sé, hace un año, y de repente quiero volver a escucharlo, repasarlo. Me doy cuenta de que hay otra capa que no estaba viendo y que en realidad me sirve para mi propio crecimiento, para mi propio análisis cuando hago mis propias sesiones individuales y mis propias conclusiones o cuando también las utilizo con los consultantes. Es un constante crecimiento. Eso no me cabe la menor duda. Y es interminable, o sea, es infinito. Perdona, pero es que se me ha quedado una cosa en el tintero que creo que es interesante. Cuando tú empleas ese lenguaje que entienden los niveles superiores de tu alma, el lenguaje arquetípico, simbólico, en la Kábala es el nivel de Jokmá, tu alma ha recibido el mensaje de que tú empiezas a mover aquello. Y cuando el alma recibe el mensaje de que tú empiezas a mover aquello y ya ahí los movimientos son energéticos, entonces se producen cambios en tu realidad exterior y en tu modo de percibir. Te actualizaste como vehículo. Totalmente, sí. El mecanismo es ese, es muy claro, sí. Por eso hay que entender que un buen terapeuta tiene que ser un buen técnico de los procesos de la realidad. Para entender cómo es que funcionan esos procesos, cómo funcionan los movimientos de energías, cuáles son los niveles de energía, cuáles son las distintas dimensiones en las que tu alma existe a la vez, porque eso va a facilitar el hecho de que tu pensamiento sea multidimensional. Tu propia forma de pensar ya va a ser multidimensional. Entonces vas a poder ver todo lo que hay de una sola mirada, que es la visión holográfica también. O sea, a ti cuando tú estás en meditación y te llegan, sobre todo con letras hebreas, ¿no? Cuando estás meditando hombre de Dios y te llevas informaciones, lo que te vienen son paquetes holográficos de información. Y en esos paquetes viene todo a la vez. ¿Por qué? Porque son muchas dimensiones empaquetadas en un solo paquete. ¿Me explico? Sí, sí. Y lo que quería preguntarte, quiero que después nos des un ejemplo de lo que pasa en una sesión. Pero antes de eso, ¿cuáles son los pilares básicos de la metodología? Hablamos de los arquetipos. ¿En qué se basa? ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles son los pilares importantes para que las personas que quieran tener una sesión para poder trabajar o reparar situaciones de su vida tengan un poquito más claro? Mira, el requisito más importante es tener un motivo de consulta claro. Eso es, por empezar, porque hay personas que no saben de verdad qué es lo que están buscando porque están perdidas. Es normal. Entonces yo igual ahí las puedo ayudar y tú lo has presenciado muchas veces, que yo en el motivo de consulta me paro hasta 20 minutos hasta que lo tengo claro. Porque hay personas que no lo tienen claro, pero yo las ayudo a que refinemos eso y al final partimos de un punto de partida cierto. Luego después, una vez que tenemos claro el motivo de consulta, yo siempre tengo muy en cuenta los arquetipos que están asociados simbólicamente a la persona, es decir, al alma de la persona. Que son el nombre, la fecha de nacimiento, la edad de la persona actual. ¿Por qué? Porque todo eso son símbolos asociados a la energía que está corriendo en estos momentos adentro del alma de la persona. Y a partir de ahí la profesión también es un dato muy importante, el estado civil, porque no es lo mismo que la persona esté soltera, que esté divorciada, que esté casada. Todo eso son aspectos energéticos muy importantes. Si tiene hijos, si no los tiene, etcétera. Y a partir de ahí, a medida que la persona ya y yo tenemos claro el motivo de consulta, entonces yo hago una serie de preguntas. Unas preguntas muy simples, pero que determinan exactamente cuál es el dolor, ir afinando cada vez más en el dolor, en el dolor. ¿Ves tú cómo es que hay que partir de un dolor como el sufrimiento? Sí, por eso te lo preguntaba, porque uno cuando acompaña al consultante en, bueno, qué es lo que necesitas, qué es lo que te pasa, a veces es, y quiero sentirme mejor, pero como tú dices, hay que afinar la consulta. Y en realidad cuando uno le pregunta, pero cuál es tu dolor, qué es lo que más te hace sufrir en este momento, ahí entonces empezamos por el punto, ¿no? Ahí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, y luego, como tú lo has visto ya en muchas ocasiones, ya paso a desplegar el DAP y en el DAP, primero que le he tomado nota a la persona de varias frases que son frases bombas, que yo digo, son frases o palabras o conceptos bombas que luego van a tener mucha relevancia en el resto del desarrollo de la sesión. Luego después paso a desplegar el DAP, el DAP se despliega pues con una serie de arquetipos basado en la fecha de nacimiento, entonces sale un diagrama, sale un despliegue de un diagrama con 11 o 13 posiciones según la modalidad y esas posiciones de manera energéticamente hablando son análogas al árbol de la vida, energéticamente hablando, por aquello del lado derecho y el lado izquierdo. No son exactamente equivalentes, pero sí que son asimilables a la energía del árbol de la vida cabalístico, pero nos da, a mí por lo menos me da una visión muy poderosa de dónde es que está el bloqueo del dolor que está manifestando la persona y eso está en una posición concreta y dentro de esa posición hay un número, un arquetipo concreto y en ese arquetipo concreto es donde yo ya empiezo a ver y a trabajar cómo es que la persona manifiesta ese dolor y luego pasamos a ver de todo lo que me ha contado y de lo que vamos hablando e interactuando de lo que yo le permito y él me permite a mí sacar y yo le permito a él, o sea, es un permiso mutuo, ¿verdad? Entre la persona y yo, en este caso, entre nuestras dos almas. Ahí lo que está ocurriendo en la consulta terapéutica, aquí hago un paréntesis, es que realmente yo estoy haciendo despejo, pero casi como de alma hermana de la persona en ese momento. Estamos formando los dos una vasija. Si resulta que estamos trabajando en grupo, la vasija es mucho más poderosa. Y bueno, a partir de ahí ya se ve claramente dónde está el bloqueo, dónde está la historia, dónde está el dolor. Normalmente la persona cuando encuentra su dolor oculto, que no es ni siquiera el que te manifestó, lo ves porque suelta una lagrimita, no es que se pone a llorar de golpe, sino que se emociona muy poquito. Ahí está el dolor auténtico, el dolor oculto. Y luego ya vemos en el árbol genealógico que tiene una información arquetípica brutal. Dónde están las correlaciones tanto con su nombre, con su fecha de nacimiento, con el Dab, con su historia, con las frases que dijo. Es decir, es relacionarlo todo con todo como una sola unidad. Porque esto es una enseñanza cabalística muy profunda, ¿no? En la cabalá se dice en Hashem Ejad. Es decir, el yud que vasque, el tetragrama, que es el árbol de la vida, que es el alma, Ejad. Es única, es una. Funciona como una unidad. Entonces todo lo que está siendo una proyección de tu alma, el terapeuta tiene que considerarlo como una unidad todo. Inclusive el propio terapeuta participando de ese teatro. No sé si me explico. Totalmente, sí. Y todo lo que lo estamos escuchando también. Claro. Es toda una unidad. Es toda una unidad. Incluso la llamada que te entra en ese momento, el mensaje que te entró. Mira, fíjate, cuando tú estabas... Para que se den cuenta las personas de lo poderoso que es eso. Justo cuando tú estabas hablándome hace unos minutos de las experiencias duras de tu vida, de la muerte de tu esposo, que sientes que está contigo. Me aparece en el teléfono que eran las 13.13. Claro. Y 13, para los que no lo sabemos, tiene que ver con la muerte y con la transformación y con el cambio de... Fíjate, ¿no? Y tú hablando de eso y aparece eso. O ayer en un directo en YouTube yo estaba hablando de una transformación muy potente de la humanidad y aparece el 333. El 333, sí. Te escuché. Estabas tú allí, estabas tú allí, ¿verdad? Te escuché y además no es casual que mi plataforma se llame a plataforma holística 333 que lo recibí en un sueño y bueno, lo acepté porque era así. Y cuando escuché lo que dices del vivo de ayer dije, ok, acá tengo una respuesta también. Tengo algunas preguntas que me han mandado algunas personas y un poco, o sea, hay varias, pero justo que estás hablando de estos arquetipos y de la fecha de nacimiento. Espera que la tengo por aquí. Que tiene que ver con... Ah, esta es Adriana de Argentina también, alguien que quiero mucho y que sigue y bueno, que siempre dice que escuchar tu voz en las meditaciones es hipnotizante. Así que bueno. Bueno, y ella dice, quiero saber si los arquetipos que tenemos cada uno son fijos o cambian. Es una excelente pregunta. Los arquetipos de nacimiento son fijos, pero son actualizables. Ok, a ver cómo es eso. Esto es muy interesante. Es decir, tú naciste en la fecha en la que naciste. O sea, cuando tú vienes al mundo en la fecha 23 del 10 de 1973, pues tú naces en esa fecha. Ahora bien, sucede en acontecimientos en tu vida, que es lo que yo llamo actualizaciones de alma. La Kábala también enseña que cuando entras, por ejemplo, en una operación y entras con anestesia, ahí se produce una actualización de alma. O yo también he podido comprobar de manera... terapéuticamente, por la experiencia terapéutica, que acontecimientos muy poderosos, muy traumáticos en la vida de la persona funcionan como también actualizaciones que hacen desplegar aspectos de los propios arquetipos de la persona que la persona no se vea ni era consciente. Y luego un aspecto que para mí es el aspecto que más actualiza todos los arquetipos de los que tú eres portador, de los que es portador tu alma, que componen tu alma, es el estudio de los propios arquetipos y de tu propia alma. Entonces, claro, es que en el momento que tú estás observando a esas inteligencias que te componen, esas inteligencias empiezan a trabajar a tu favor desde un punto de vista más misericordioso. Eso tiene un correlato con las inteligencias astrales, que es lo que propone la Kábala. La Kábala lo que propone es que, como las letras hebreas son las almas de los astros, si yo medito y domino a los astros, como está escrito en el Génesis, entonces yo domino y hago que los astros trabajen para mí, mientras que si no, los astros son observadores de mi realidad y colapsan mi realidad. En un esquema análogo, yo con mis propios arquetipos, que son arquetipos astrales, cuando yo no hago nada, están sometidos al ticún astral, al yo observarlo estoy en realidad observando a los astros de mi propia cúpula astral y dándole instrucciones para que se actualicen en pos de mi, vamos a decir, iluminación, que es el conocimiento, porque iluminación no es más que tener conocimiento. En este caso, de mí mismo, de mi propia alma, de los mecanismos del alma, que son los mecanismos del alma de toda la humanidad, que es lo que realmente te hace libre. Y eso se llama en la Kábala salir del exilio. Entonces, cuando tú dices que tienes este conocimiento, estos arquetipos o estos, como ella dice, si cambian, en realidad se elevan o los iluminas, y tomas control de tu vida o porque te haces responsable, porque además tomas control de tu vida, en realidad no estás siendo influenciado por eso, sino que tú lo manejas. Correcto. Eso es lo que quiero decir. Totalmente. Y te da fuerza de alma, fuerza de voluntad, fuerza de personalidad, para que tú seas quien decida y tome las decisiones en tu vida y no decidan por ti. Ahora estamos en una época de la humanidad donde hay muchas personas que se están sometiendo a las decisiones de otros. Y yo siempre explico que en este mundo hay grados de libertad. No es que hay una libertad total y absoluta, porque es un proceso, pero es cierto que hay personas que gozan de más libertad que otras porque es un gradiente, son grados. Entonces, a mayor conocimiento, más fuera de Egipto. Es decir, más libertad tienes que te permite decidir. Pero esa decisión va a ser siendo consciente de la propia fuerza y autoconfianza que el conocimiento de tu alma te genere, que además eso es el amor, el amor propio y la conexión con el creador. La conexión con el creador es la conexión pasa necesariamente por la conexión de tu alma. Hay un concepto equivocado como de un creador externo a mí, un creador, una inteligencia que nada tiene que ver conmigo y lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos adentro de nosotros, dentro de nuestra alma, chispa del creador. Por lo tanto, nosotros somos en una medida el creador. O sea, es la relación contigo mismo, es el amor a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo, que te lo dice claramente. Por eso es que en este camino del nuevo paradigma de la nueva humanidad, el camino es ir hacia adentro, hacia el corazón, hacia quienes somos. No buscarlo afuera, la solución, sino buscarla adentro y estar relacionado con ese conocimiento de la unidad y del amor, con mayúsculas. Ajá, va. Así es, correcto, así es. Y sobre todo, eso te permitirá implementar acciones en la realidad física que estén en coherencia con aquello que tu alma siente. Y ahí se completa el círculo. Porque, como los cabalistas enseñan, estamos aquí para bajar Keter a Malhut. No estamos aquí para evadirnos en el mundo espiritual. Estamos aquí para, estando en el mundo físico, traer el mundo espiritual al mundo físico y hacer de este mundo un jardín del Edén. Es lo que el Zohar denomina despertar al rey machías que llevamos dentro. Es eso. Es maravilloso este conocimiento. Aquí hablaste de los astros y tengo una pregunta que me parece interesante, que dice, ¿qué diferencia hay entre una carta astrológica y el trabajo de los arquetipos? Creo que la pregunta tiene que ver porque en algún momento la información que se presentó en algunos de los posteos era los arquetipos, los que traemos con la fecha de nacimiento. Y bueno, cuando uno hace una carta astral, también utiliza la fecha de nacimiento y el horario para poder saber qué astro está influenciando. Entonces, me parece que, bueno, estaría bueno aclarar la diferencia o las coincidencias que tenga. Bueno, coincidencia muchísima, diferencia es la misma diferencia que si yo agarro un elefante y lo miro desde una pata y el astrólogo lo mira desde otra pata, pero estamos mirando al mismo elefante. Entonces, son dos enfoques distintos, pero complementarios. Lo que hacemos nosotros, hablando solamente de la fecha de nacimiento, claro, porque si hablamos de mi metodología ARD, es mucho más amplio el tema. Totalmente, sí, sí. Es mucho más amplio. Pero si yo me fijo puramente en los aspectos arquetípicos de mi fecha de nacimiento como aspectos con los que yo nazco como potenciales, no nos olvidemos que la fecha de nacimiento a la hora de desarrollar el DAP lo hacemos en mi metodología, en numerología 22. ¿Por qué? Pues porque en realidad hablamos de 22 letras hebreas. Lo que ocurre es que yo lo hago con números por una razón muy sencilla, porque es que todo el mundo no sabe hebreo. Ahora, los alumnos que ya sabéis un poco más hebreo, dentro de un tiempito haré un curso un poco más avanzado en el que obviamente, pero claro, eso ya es... Pero tú fíjate ahora que eres consciente de los años que llevas estudiando conmigo, de cómo yo he tenido que ir dándolo poco a poco, poco a poco, para que ahora se genere una... The whole picture, ¿no? Sí, sí. Además siempre lo que digo es que conceptos que en realidad son complicados, o para mí eran complicados, como conceptos de la mecánica cuántica, la física cuántica, Fibonacci, todas las cosas que hablas que para mí era como, ¿qué está hablando? O sea, no lo entendía antes ni se me ocurría. Hoy lo pones tan fácil, o tan claro, o tan didáctico, que bueno, que uno va entendiendo este mundo matemático en el que vivimos, y esta realidad. Y la verdad que bueno, sí, es verdad, es como que yo supongo que muchas de las cosas que estás diciendo en este programa es un poco complicado para personas que no entienden mucho esta metodología, ¿no? Pero en realidad esta conexión con estas energías, con estos arquetipos, con esta unidad que somos, es hacia dónde vamos en esta nueva humanidad. Entonces son conceptos que estoy muy contenta de empezar a desarrollar y hablar, y que si hoy parecen muy complicados, en realidad poquito a poquito vamos a ir empezando a sentir que es más fácil, o que tenemos más acceso a eso, ¿no? Y es maravilloso, inclusive. Quería contarte, preguntarte, hay una cosa que, como estamos hablando del transgeneracional también, porque hay una parte en la que cuando hay un motivo de consulta también vamos al árbol genealógico y vemos quién era mi papá, qué hacía, qué no hacía, quién era mi tío, mi abuelo, cómo son todas las conexiones. Hay muchas personas que me han preguntado si había una relación o era similar de alguna manera con constelaciones familiares, inclusive una pregunta que tenía que ver con la biodecodificación. Si hay algo, algún componente que se relacione a tu metodología. Vale, son dos preguntas. Sí, sí. Mira, en relación con las constelaciones familiares, yo estoy formado en constelaciones familiares, es decir, yo primero me formé, es decir, a mí me sirvió mucho ese conocimiento previo para entender cómo era el movimiento dinámico de energía dentro de un sistema, lo que es la psicología sistémica, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad me ayudó mucho más después el entender los principios físicos, como es el principio holográfico y el principio fractal. Es decir, para mí me resultó mucho más sencillo entenderlo desde la matemática o desde la lógica de esquemas energéticos que pertenecen a nuestra realidad, que no tanto verlo en una sesión de constelaciones en donde no se sabe realmente la mente lógica. La mente lógica necesita explicaciones al principio, luego ya se relaja cuando ve que todo funciona, pero al principio necesita que le expliques por qué y por qué y por qué, ¿no? Entonces en las constelaciones yo que me formé echaba en falta mi mente lógica en aquel tiempo, echaba en falta esa explicación. Hoy no la necesito, hoy la entiendo perfectamente y la tengo muy integrada porque sé cómo funciona. Pero nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. El cerebro derecho es el intuitivo, el artístico, el cerebro simbólico, ¿verdad? Y el cerebro izquierdo es el cerebro lógico racional, el lenguaje articulado, me refiero al lenguaje común, al lenguaje en el que nos expresamos. Y toda la habilidad está en desarrollar el trasvase de ideas desde el cerebro derecho al cerebro izquierdo. Si hablamos de cualquier elemento simbólico, es muy difícil para una persona occidental, no hablo de los orientales que quizás tienen otra forma de ver el mundo, pero para un occidental es muy complicado porque estamos muy criados dentro del sistema cartesiano, del sistema racional de René Descartes, ¿no? Desde toda la escuela de la enciclopedia francesa, etcétera. Desde ese momento se plantea que todo el universo funciona como una máquina, pero además máquina mecanicista, es decir, con los engranajes y en plan reloj. Que es así, lo que pasa es que de la manera que nos lo explicaron y la manera en la que todos nos criamos dentro de ese sistema, crea una limitación, una clipá en la vina, precisamente, un caparazón en ese entendimiento lógico que limita mucho el entendimiento lógico en sí mismo. Entonces, o me lo das con los esquemas que yo conozco o no lo acepto. Y este es el problema. Por eso funciona también la metodología ARD y por eso funciona muy bien todo lo que es la enseñanza de la Kábala. ¿Por qué? Porque para la mente occidental es mucho más sencillo. Para la mente occidental es mucho más sencillo ver números y que yo te dé significados de unos números, aunque luego yo te enseñe que eso tiene miles de significados, no importa. La mente racional ya se lo traga, ya lo acepta, pero si no, no lo traga y no deja que esa energía se mueva. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La mente intuitiva. Entonces, las constelaciones familiares tienen mucho de intuitivo, poco de racional, mínimo de racional y eso a mí me presentó una dificultad en su día a la hora de la pedagogía, en los niveles en los que uno se aproxima, siendo las constelaciones familiares una metodología maravillosa de movimiento de energía, maravillosa. Todo lo que creó Bert Hellinger, absolutamente maravilloso. Y luego, bueno, me enrolla un poco en esta respuesta, ¿no? Pero luego después con la biodescodificación o con la bioneuroemoción, pues tienen muchísimas similitudes en tanto en cuanto los principios que contemplamos en ambas metodologías, pues son los principios universales. Es decir, es que basado en los principios de las leyes universales, en el entendido de que el ser humano tiene cuerpo físico, pero también tiene mente, tiene emociones. En la Kabbalah hablamos de que el alma tiene varios niveles, ¿no? Todo eso al final te hace entender cómo es que una persona, por ejemplo, puede generar una sintomatología física, pues porque hay un filtrado desde los niveles mentales y emocionales que al final se va filtrando al nivel físico, que es donde se manifiesta en la pantalla de la realidad, donde se manifiesta la realidad. Y además, la persona solamente va a hacer caso a aquello que su cuerpo manifieste. Es así. La persona no le va a hacer ni puñetero caso a nada que le diga a nadie, a no ser que su cuerpo se lo manifieste y le diga para. ¿Ves tú? Entonces, con la biodescodificación, mi metodología también tiene muchísimas similitudes. Bueno, y tengo que decir que es que además son dos estudios que yo he hecho y de los que he sido profesor también. previamente. O sea, en mi caso han sido material necesario para entender esto. Aunque no es necesario ahora, de la manera que yo explico mi metodología, saber ni constelaciones, ni saber biodescodificación, ni saber bien una emoción, ni siquiera saber Kabbalah, porque vas a aprenderlo de todos modos conmigo. O sea que, de una manera u otra, ¿no? Sí, pero me encantó la explicación porque en realidad puedo entender por qué a través de esta información que uno fue posteando, las preguntas tienen mucho que ver con estas relaciones de la constelación, que de alguna manera en alguna sesión uno lo va trabajando o se puede manifestar como también biodecodificar o ver cuál es la causa de esa emoción en el cuerpo. Y por eso me pareció que la gente necesitaba esta aclaración porque hay una relación de alguna manera, ¿no? O sea, distintos elementos, distintos elementos de un mismo aspecto. ¿Qué es, cuando tú hablas mencionado el tikún, cómo lo puedes describir para que, porque lo has mencionado y bueno, también lo he mencionado yo en muchos de los posteos, ¿qué significa y por qué en esta metodología utilizamos mucho esa palabra o ese concepto? Bueno, tikún es una palabra hebrea que significa reparación, rectificación y que hace referencia dentro de la tradición kabbalística a lo que tu alma ha venido aquí a aprender o a aportar como solución que en vidas anteriores no pudo solucionar. Aquí ya la siguiente pregunta es si existen las vidas anteriores o si existe la reencarnación, ¿no? Claro, es la pregunta seguida, ¿no? Porque para el concepto de tikún necesariamente tenemos que entender que se produce la generación de ese tikún, la generación de esa carga para ser reparada necesariamente se produce porque existen leyes de causa y efecto. Volvemos a las leyes universales. Si yo robo, pues voy a tener consecuencias porque he robado y eso no está contemplado en la legislación. Entonces va a venir un policía, ¿verdad? Y me va a decir que usted ha robado, va a haber un juicio, ¿no es cierto? Y lo que sea, ¿no? Va a haber una pena, una redención, todo eso. Eso funciona exactamente igual a nivel de alma y cuando un alma está encarnada en un cuerpo y comete actos que van en contra de otra alma, en contra de otro ser humano, que van intencionadamente a hacerle daño, que van intencionadamente a secuestrarlo, que van intencionadamente a destruirlo, y por poner solo un ejemplo, que bueno, que es muy actual con todo lo que está pasando hoy, pues obviamente que eso genera una carga para quien lo hace, para el actor, que necesariamente hace que tenga que volver a esta existencia para poder reparar aquello que rompió. Porque lo que hay que reparar es lo que se rompió. Entonces hay que ver qué se rompió para entender por qué es que yo estoy reparando esto. Aquí es fundamental el árbol genealógico que no se puede entender sin el concepto de Tikkun. Entonces, si yo estoy mirando tres, cuatro generaciones atrás, tal y como dice la Torá, que la Torá para mí es el manual de instrucciones del ser humano, la Torá y la Kabbalah, pues ahí te está diciendo claramente cómo es que tú tienes que mirar los actos que está viviendo cada persona, o sea, los eventos que le suceden, porque los eventos que le suceden, si la persona nunca se trabajó ni se preguntó nada, son puramente el piloto automático, esto es, reparando historias que él mismo ha vivido en otras encarnaciones y otras encarnaciones que siempre han sucedido dentro de su árbol genealógico. Entonces aquí entramos con otra enseñanza y es que todas las reencarnaciones siempre suceden dentro del mismo árbol genealógico. Entonces, está por ejemplo en la Torá hay muchos ejemplos, pero el último, la parasha que estoy estudiando ahora, estoy estudiando la tercera profecía de Bilam y estoy alucinando porque se dice que Bilam era el hijo de Beor, y el nieto de, no me acuerdo ahora el nombre, pero vamos, se decía, claramente se estaba viendo las tres generaciones y estaba encarnando en su abuelo, es decir, el abuelo estaba encarnando en el nieto. Entonces, claro, la Torá tiene múltiples de estos ejemplos, entendiendo que yo mismo lo veo en mí, yo sé que yo tengo mucho de mi abuelo, ya eso lo vemos también por la afinidad de fecha, en la metodología, por la afinidad de nombre, por la afinidad de la letra inicial del nombre, ni siquiera por el nombre completo, en fin, hay muchas cosas donde te das cuenta de que realmente estás reparando esto y esto se llama el ticún. Cuando en una consulta alguien te cuenta cuál es el dolor que en ese momento está sintiendo, lo que quiere es buscar una solución, y vamos al árbol y encontramos que ese problema en realidad es una reparación de un abuelo, un bisabuelo. ¿Cómo se repara eso? Una vez que tenemos ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo se calma ese dolor? Sí, efectivamente. Es que estoy leyendo, perdona, porque es que se me olvidó el nombre, y es Balak, hijo de Zipor, efectivamente, hijo de Zipor, y a su vez, y Bilam, hijo de Beor. Bien, ¿cómo se calma ese dolor? Lo primero es que la persona plantea un motivo de consulta, volvemos a lo básico, y a partir de ahí la persona, si permite que sea, si deja salir, si permite movilizar sus energías internas sin ningún tipo de cortapisa, y esto no es fácil, tengo que decir que esto no es fácil porque todos venimos con muchísimos prejuicios, con muchísimas autolimitaciones, la mayoría de ellas por creencias sociales que tienen un fin de coartar nuestra libertad de expresión, y hablo de libertad de expresión emocional, en este caso, por eso me gusta tanto la gente que se emociona, que llora, porque ahí hay una libertad total de expresión emocional, ¿no? Entonces, una vez que la persona moviliza esa energía emocional, uno de los síntomas es precisamente el llanto. Claro, la emoción es emotion, energía in motion, energy in motion, eso es emoción, in motion, ¿no? Y cuando se genera eso, hay ya una movilización de energía, tu alma toma nota de que tú ya has movilizado, y entonces el programa empieza a perder mucha fuerza, pero mucha fuerza. Y la siguiente cuestión es cuando te quedas con ese gusto, no sé cómo describirlo, es como una especie de un gusto interno por lo que descubriste, una sensación de paz que te lleva a querer saber más de ese asunto que tocaste, y entonces te hace escarbar más, y entonces te hace investigar más, que es investigar más en ti mismo, investigar en tu alma. La persona cree que está investigando el árbol y la historia del abuelo, pero en realidad lo que está investigando es su propia alma. Perfecto, sí, me encanta. Y eso le hace horadar cada vez más dentro de sí, dentro de sí, y al final va poniendo luz en aquellos rincones del alma en los que había oscuridad. Y eso genera un tremendo placer. La cábala se llama Sinjá, que tiene las mismas letras que Mashiach. Esto es. Ajá. Y acá, esto que cuentas, me encanta este tema porque en realidad, en mi experiencia de observar sesiones, inclusive con mis propios consultantes, y conmigo misma, yo soy de las que el primer día que tuve una sesión contigo, como siempre creo que lo conté en una entrevista que vos me hiciste, en esos 60 minutos se me solucionó, vi algo que era un tema que nunca lo había descubierto a través de nada de lo otro que yo había trabajado. posiblemente porque estaba preparada para eso y posiblemente todo lo otro sirvió para que yo estén en esa situación. Pero fue como esto que tú describes, que fue ese asombro y esa alegría, que fue lo que dije, yo quiero aprender esto, porque realmente esto es fascinante. Sin embargo, y esta es la pregunta, no todos reaccionan así, y muchos reaccionan al mover estas memorias de una manera en donde se sienten muy tristes, o se sienten muy cansados, o tienen un montón de emociones en las cuales hasta dudan de si en realidad están haciendo algo positivo, porque se sienten muy mal. ¿Cuál es el consejo a estas personas que se sienten así cuando empiezan a investigar esta parte de ellos? Mira, me reía porque, te estaba escuchando, me estaba riendo, porque se generan varios escenarios aquí, ¿no es cierto? Mira, te voy a hablar primero de la sensación de, por ejemplo, una reacción de cansancio. Cuando la persona está, después de una sesión o durante la sesión, por ejemplo, que está bostezando, que está, tú le estás hablando y estás, y lo haces varias veces, a mí me ha pasado muchísimo, eso quiere decir que está habiendo una reconfiguración neuronal, que las sinaxis neuronales se están reconfigurando porque se están generando nuevas rutas neuronales, porque se abrieron nuevas autopistas de energía y de información dentro de su cerebro, y también dentro de su alma, porque el cerebro en definitiva es la parte física, y el alma es lo que se ha reconfigurado. Entonces, es magnífico que la persona empiece a bostezar, yo se lo digo a las personas, si bostezas es muy buena señal, porque entras en lo que se llama vagotonía, o parasimpaticotonía, es decir, es fase de solución, según la medicina de Hammer. Es decir, es cuando la biología de la persona, cuando la inteligencia del cuerpo de la persona entendió también que hemos tocado ya con la solución y que ya no hay necesidad de seguir implementando este programa de supervivencia duro que me protegía de un modo, pero que de otra forma me limitaba mucho también. Entonces, eso en cuanto al cansancio y al bostezar. Yo siempre recomiendo también que si hay otros síntomas de parasimpaticotonía, como dolor de cabeza, persona muy cansada, pues quien esté cansado, que se vaya a dormir y que duerma 12 horas, quien tiene sueño, que bostece y que abra la boca, quien tiene dolor de cabeza, pues que se tome una pastilla, si se tiene que tomar una pastilla, va la cabeza, qué sé yo, pues... En fin, no hay por qué sufrir si te estás durmiendo, pues acuéstate y ya está, tampoco hay que comerse mucho el coco. Luego, el tema de la tristeza es otra de las reacciones y la tristeza viene por el desengaño, sobre todo en personas muy desvalorizadas, cuando se dan cuenta de que han vivido una vida que ellos no dirigían y que dieron mucho y no recibieron nada y que vivieron como esclavos. Entonces, la reacción inmediata cuando la persona despierta es que es una autodecepción para sí misma, porque se da cuenta, de pronto toma conciencia de que está sola en el mundo. Fíjate lo que te voy a decir. Está sola en el mundo porque se da cuenta de que quienes decían que la querían, la querían solo por razones interesadas. Entonces, cuando se le abren los ojos, claro, toma conciencia de que está sola, porque ahora que sabe lo que sabe, ya no puede seguir actuando como actuaba. Y ahí se da cuenta de que está sola. Y ese darse cuenta de que está solo, que nadie está solo, pero es la primera reacción, luego todo eso evoluciona hacia otro estado. Pues claro, eso genera una tristeza tremenda. Es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo animal cuando una madre abandona a unas crías. Es la tristeza absoluta de las crías. El abandono es brutal. Aquí la persona se siente abandonada en la medida en que siente que la han engañado o que se ha dejado manipular. Que va a ser un poco lo que va a suceder con todos los que están ahora despertando y van a seguir despertando cuando se den cuenta de que los han estado engañando en las cosas que están pasando ahora en el mundo. Va a ser ese sentimiento de abandono, de decepción brutal, de que me querían para algo que no era para mi bien. Entonces esto pasa con la persona individual también en este tipo de cuestiones. Pero aquí lo que surge en esto es que uno puede vivir esa tristeza o esa emoción, reconocerla, sostenerla, aceptarla, estar triste diez días seguidos si fuera necesario, y después traspasarla o transformarla, continuando trabajando esto. Pero hay mucha gente que no, 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 no quiero saber nada. Lo que a mí me apena muchísimo, ¿no? Pero bueno, también es el camino de cada uno y el tiempo de cada uno, ¿no? Pero esto también es posible. Entonces, ante estas personas que sienten, no, 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 esto es muy duro, esto es muy difícil, estoy muy deprimido, a mí me parece como que hasta es un buen signo que salga de esto afuera y que sientas esto, pero a la gente le asusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a este que está en esta etapa de, y esto no sé si me metí en algo muy serio y si voy a poder salir de esto, ¿no? Para que la persona lo entienda, tiene que entender de dónde viene. Normalmente las personas que entran en este estado depresivo o triste es porque vienen de una hiperactividad exagerada de estar para todo el mundo menos para ellos. Entonces, claro, cuando tú has estado en una situación de estrés continuado, de hiperactividad continuada para otro, excepto para ti, cuando llega el momento te dan el bofetón en la cara y te das cuenta de que no te querían como tú querías que te quisieran y te sientes solo y triste, entonces, claro, que puedes entrar en una depresión. Las personas que despiertan desde este punto, hay otros que despiertan desde otros puntos, ¿no? Pero desde este punto, que es lo que genera la tristeza, la depresión, tiene que vivir una señora depresión. Esa es la realidad, que tiene que estar concienciado para vivir la tristeza un tiempo y para vivir la depresión un tiempo, claro que sí, ¿por qué no? Sin asustarse. Claro, sin asustarse, con la ayuda de un profesional que le ayude a transitar esa depresión, sin detener el trabajo, ahí es muy importante porque como detenga ahí el trabajo, no avanza. No te digo que no se tome unos días, una semana, un mes para parar, pero no puede parar del todo porque, como todos los movimientos de energía, hay que finalizar, hay que liquidar el círculo. Entonces, tú no te puedes quedar parado en mitad del círculo porque hay que completar el círculo. O sea, la energía necesita completarse para sentir que fluye y entonces tú pasas a otra pantalla del videojuego, pasas a otro lugar en tu vida. ¿Ves tú? Y luego, una cosa que anoté también que has dicho, que tiene que ver con los resultados. Por mi experiencia, tanto los terapeutas, no todos, ¿no? Pero muchos terapeutas y sobre todo las personas que acuden a terapia, van buscando un resultado. Y yo la primera cosa que digo es, no busquemos resultados. Aquí el resultado es lo que hacemos aquí en esta sesión, cada sesión tiene su propio valor por sí misma. Porque genera movimientos de energía, genera movimientos emocionales y genera movimientos a nivel simbólico, en la jokmá, en el mundo de la tziluz del alma. Y todo eso, al final, todo lo que se genera en el mundo superior va a acabar cayendo y van a caer las fichas que tengan que caer. Entonces, si explicamos este mecanismo a las personas, igual no se sienten tan decepcionadas pensando que, en términos de lógica racional cartesiano, de quiero resultado ya, porque es un modo de pensar muy, de mucha inmediatez, se pueden sentir decepcionadas, ¿no? Entonces, es que no funciona así. Es que hay que comprender las leyes de cómo funcionan los movimientos de alma. Y eso es tu alma la que tiene su propio... Yo siempre digo esa frase que me has escuchado mucho, es cocinado lento. Sí, es lo que te iba a decir, que lo he hablado contigo y con el grupo, porque es así, y lo compruebo cada vez, cosas que he movido, que me he dado cuenta hace tres años, y por ahí estoy viendo esa apertura o esa reparación la semana pasada. Así es, así es. Y a veces pasan muchas cosas. Yo quisiera estar diez horas hablando contigo, pero sé que el tiempo no es así. Sí, pero hay dos cosas que sí me gustaría, que no quiero dejar a estas personas que me han enviado preguntas específicas. Y, ante todo, una cosa, tú hablaste de programas. ¿Nos das un ejemplo de los programas que tenemos generalmente? Mira, un buen ejemplo es un programa para no tener hijos. Hay cantidad de personas que no tienen hijos y no se quedan embarazadas, ni aunque quieran. Y van al médico y no tienen ningún problema médico. Pero no se quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque a nivel emocional y a nivel de alma traen unos ticunín, es decir, unas reparaciones, donde ellos son la solución a un problema de sus ancestros, los que fue o que abandonaron hijos, o que no trataron bien a hijos, o que hay hijos fuera del matrimonio no reconocidos. Entonces, el alma recoge el mensaje de que en este árbol no se respetó la vida, o no se respetó la vida de una manera adecuada, por tanto, aquí no va a venir vida. En esta rama, en otra puede que sí, pero en esta no, no. Entonces, eso es un programa. Un programa es la manifestación de cómo se manifiesta dentro de tu vida el hecho de que tu vida es una solución a un problema que generó un ancestro, que en realidad eres tú mismo encarnado en una vida anterior. Eso sería una respuesta corta, diremos, para que todo el mundo la entienda. El programa de falta de abundancia, ¿la falta de abundancia también es un programa heredado? Mucho, mucho. La falta de abundancia tiene que ver con varias cosas. Por mi experiencia, tiene que ver con una mala utilización de la sexualidad, con una mala utilización de la sexualidad. Porque en realidad, a niveles superiores de alma, lo que ocurre es que la energía sexual es una energía muy preciada a nivel espiritual. Y en estados de supervivencia y de baja conciencia se utiliza de una manera muy inconsciente. Hoy tenemos toda la industria de la pornografía, todos los anuncios que tú veas de comprarse un coche es sexo, de colonia es sexo, es todo sexo. Entonces, está todo muy pervertido, intencionalmente, para hacernos perder esa energía sexual que es una energía que nos da mucha fuerza a nivel de alma. Está muy relacionada con el alma. Y eso genera una falta de abundancia también vital. Y una falta de abundancia vital, una de las expresiones es la falta en cuanto a la abundancia dineraria, diremos. Pero otra causa, por mi experiencia, puede ser el hecho de que, yo que sé, tenías un abuelo que era bebedor y que gastaba todo el dinero en taberna y en prostituta y de pronto, pues tú, que le haces la reparación al abuelo, le haces el ticún al abuelo, pues no, o sea, como que no ahorras dinero. ¿Por qué? Pues porque tiene un programa implementado de que como tengas dinero te lo quita el hombre y se lo gasta en prostitutas y en bar, ¿no? Claro, pueden ser muchas los orígenes de los programas. Los programas son simplemente soluciones de supervivencia a problemas habidos con anterioridad. Es tan simple como eso. Y una de las preguntas que tenía que ver con eso es, una vez que encuentro dónde está esa resistencia, ¿con qué elementos la trabajo? ¿Con qué elementos la soluciono? Bueno, desde mi metodología, que es desde lo que te puedo hablar, es simplemente planteando el motivo de consulta, iniciando una consulta, y a partir de los movimientos que se generen en la consulta, estos movimientos te van a llevar a otro y así sucesivamente. Es decir, que lo que se trata es de poner en marcha el mecanismo de movimiento, de que los movimientos no queden interrumpidos, sino que queden liquidados. Básicamente es eso. Una de las preguntas que también he recibido de mis consultantes cuando les digo, bueno, para tal sesión que nos encontremos, trata de conseguir, como tú me has enseñado a mí, cuando yo tuve mi primera sesión contigo, la mayor cantidad de información posible a nivel día y mes de nacimiento de los miembros del árbol. Y bueno, yo tengo la suerte de tener muchísimo, pero mucha gente no tiene nada, o sea, no sabe ni quién era el abuelo, o sabe quién era el abuelo, pero el nombre, no sabe la fecha, no se acuerda. O sea, entonces es algo que es un problema poder, yo sé cuál es la respuesta, pero es la pregunta que también me hicieron. Si no tengo esta información, ¿cómo hacemos? ¿No se puede hacer la sesión? Sí, sí, sí que se puede hacer, no hay absolutamente ningún problema, porque aplicando los principios fundamentales, el principio holográfico, la persona, el alma en sí misma, es portadora de toda la información que necesita. Y ya a lo largo de la sesión, a base de las preguntas, a base de sus propias circunstancias, va saliendo la información relevante, o sea, que no es ningún problema el no tener fechas, o el no tener informaciones o historias. En la vida todo es un espejo, y todos los aspectos de tu vida son espejos de ti mismo. Y dentro de ti mismo está todo tu árbol, todos los árboles, inclusive toda la humanidad, y toda la información del universo. O sea, que no es ningún problema. Te quiero contar un muy cortito, porque la historia es un poco larga, es una sesión que tuve con alguien que tampoco te voy a dar muchos datos, porque no es que voy por privacidad, pero estábamos trabajando con una fobia que tenía esta persona, que realmente, viste lo que es la fobia, o sea, no podía enfrentarlo, aunque lo hacía, pero con mucho esfuerzo, sobre todo tenía que ver con trabajar y dar clases en Zoom, y si bien podía trabajar y dar clases de otra manera, es una cosa que la paralizaba, y entonces estuvimos trabajando con esa fobia y buscando información. Da la casualidad que esta persona se cae, o sea, antes de la sesión, se vea caído, y como tú dices, de usar las palabras, las palabras que usa el consultante. Y entonces uno piensa qué tiene que ver la fobia con esta caída. Ella se cayó y se partió el brazo. Y ella cuenta, porque habla castellano, esto me pasó acá, pero bueno, habla castellano y dice, me di un tropezón increíble en la calle y me partí el brazo, la llevaron al hospital, bueno, todo el mundo ayudándola porque vive sola, sin familia acá, entonces bueno, entre los amigos, ayudándola a llevarle comida y todo eso. Bueno, esto parece que está desconectado con lo que te voy a contar, pero a su vez estaba pasando al mismo tiempo estas fobias terribles de enfrentar estas clases online. Y entonces hicimos, bueno, vamos a hacer una sesión y vamos a hablar. Bueno, pero no tengo tanta información de mis parientes, ¿no? No importa. Bueno, empezamos a hacer todo el trabajo que uno va haciendo, utilizando las palabras, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a una abuela, porque ya más o menos teníamos idea de por dónde venía la cosa, pero esto es la comprobación de que esta era el problema, esta era la abuela que ella estaba reparando, y esto es lo que ella dice. Bueno, mi abuelita viene y migra de Italia, a tal edad, viene con su familia, llega a Buenos Aires y se instalan en el pueblo Tropezón. cuando dice ahí nos reímos, o sea, ella no se dio cuenta, pero yo me empecé a reír y me acordé de ti cuando dices no más preguntas a su señoría, porque era obvio, era obvio que era ahí. Bueno, todavía nos lo contamos y se lo contamos a algunos amigos y nos reímos porque vos decís ¿qué tiene que ver mi caída con este tema, con la fobia que me paralizaba? Bueno, lo que te cuento es que eso pasó un viernes, al lunes siguiente en la clase no le pasó nada, la dio pero con una libertad, o sea, nunca más tuvo esa fobia. Entonces, es impresionante esto que estás contando de las energías, de los movimientos, de este mundo holográfico donde se van moviendo las cosas que hasta parecen incoherentes. Así es. Te lo quería contar porque es absolutamente increíble. La última pregunta de alguien que te sigo mucho que se llama Silvia y espero encontrarla porque había tenido varias, dame un segundito porque no quiero. Venga, adelante, vamos con Silvia. Espera un poquito porque fue, creo que es esta, sí, ¿qué nos enseñan los arquetipos? Me pone, ¿son nuestro modelo superior y perfecto al que tenemos que tender y trascender? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Está escrito también en los escritos de la Kabbalah que Dios tiene un modelo, fíjate como lo dicen los kabbalistas, ¿no? Dicen, Dios tiene un modelo de ti en su mente que es el modelo de ti perfecto, es tu mejor versión, lo más desarrollado y hacia ese modelo tú has de aspirar, ¿no? Esto es dicho en un lenguaje casi poético, diríamos, pero en realidad la amiga lo ha preguntado pero podría ser perfectamente una afirmación en vez de una pregunta, es así. Nosotros somos portadores de unas cualidades, de unos potenciales de cualidades, esto sin la mecánica cuántica tampoco se puede entender porque la mecánica cuántica lo que nos enseña es que somos potenciales a ser desarrollados. Por ejemplo, los kabbalistas lo enseñan como un árbol, como una semilla, somos semillas y portamos semillas a ser regadas, a ser desarrolladas, a que den fruto, a que den belleza, a que den todo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, la respuesta es sí, absolutamente sí y como decía el Baal Shem Tov, tienes que serla, tienes que procurar que todo lo que esté a tu alrededor esté elevado porque tú lo eleves con tu vibración, con tu intensidad, con tu pasión por la vida, con todo aquello que haces, ¿no? Con todo lo que dices, con todo lo que tú mueves en ti tiene que reflejarse en lo que se mueve fuera de ti. Entonces, la respuesta es que sí. Y esto me recuerda algo y esto es lo último que te cuento, y hasta no es coincidencia, no sé, no hay coincidencias en todo esto, pero en las últimas tres consultas que tuve con tres personas diferentes, da la casualidad que las tres en esta de despliegue el diagrama de la personalidad tienen un número trece en la posición de emergencia. Y, claro, estar al lado de rigor tiene que ver con esa transformación, por eso cuestan tanto las cosas, pero cómo elevando, estuvimos viendo, inclusive meditando sobre el trece y la letra que corresponde, cómo podemos elevar y entender esa transformación maravillosa a través del amor que también es el significado de ese número y de la unidad. Y, realmente, cuando uno empieza a ver ese movimiento, a ver ese otro aspecto e iluminar y elevar ese arquetipo que es nuestro potencial, como tú hablabas recién, eso fue uno de los cambios que produjo en una de estas personas, el entender, no entender cognitivamente, ¿no? Sí, racionalmente. No, llegar a entender y entonces elevar estos arquetipos o trascenderlos, ¿no? Desde el lado negativo o, como tú dices, tú no le dices ni negativo ni positivo. No, bueno, es ir en piloto automático o realmente funcionar ya como alguien que es conocedor de sus cualidades y que conscientemente pretende elevarlas, ¿no? Es eso. Bueno, desde ya te agradezco muchísimo todo tu sabiduría, tu estudio, tu compromiso. Este es un programa en el que creo que no voy a llamar más a la audiencia como audiencia o personas, sino como almas comprometidas en esta nueva humanidad y, bueno, gracias por ser vos también esa alma comprometida y por ayudarnos a comprometernos nosotros también. Te agradezco muchísimo y nos veremos muy pronto en la escuela. Muchas gracias Claudia, encantado y espero que haya servido pues para aclarar y para que muchas personas puedan sentirse más cerca de su propia alma, que ese es el objetivo. Gracias a ti. Gracias a ti y bueno, bendiciones a todos y muchas gracias por estar. Nos vemos. ¡Gracias!